Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Miren, esto no es Londres, no es Londres, es San Bernardo. Acá haciendo unos intentos, miren la caña. Ahí esperando, con mi vieja Bannax, Río Paraná, de 2 metros 70. Y un riel de la línea Bando. Vamos a ver si sale algo. Le tengo fe porque no hay mucho viento, está tranquilo el agua. Un poco de viento sur anoche. Estoy encarnando con camarones, línea de 3 anzuelos. Ustedes saben, con una bollita arriba, como a mí me gusta. Los pelos son un desastre, mucha humedad y mucha pelada. Vamos a ver si pasa algo. Esperemos que dé alguna recompensa hoy. Así que quédense firmes ahí, junto al pueblo, como crónica. Y si sale algo les muestro. La verdad, una tranquilidad bárbara. Y antes que me olvide, muy feliz del niño para todos. En especial a mis sobrinas Isa y Ro. Así que, espero que lo estén pasando muy bien. Pásenlo en familia. Y los que puedan pescar, a pasar el día pescando. Yo acá, disfrutando de mi niño interior de la pesca. Porque no pesca nada. Vamos a ver si sale algo hoy. Todo el día, amigos. Estoy encarnando. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video 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 Los que tengan la chance, pruebenla Bueno, vamos a sacar la línea Porque el mar me la ha tirado mucho para la derecha Vamos a ver si viene algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, como está haciendo el video, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video, ¿no? Un abrazo grande a todos? Gracias por ver el video, ¿no?